Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo Hoy hemos invitado a la artista italiana Daniela Forti Ella se gradúa en la Escuela de Arte de Roma Aprovecho para darte las gracias Daniela Por compartir toda tu obra con el canal Arte con Todo Estudió todas las técnicas de cómo trabajar el vídeo en diferentes talleres artesanales de Roma Ya como a sus 22 años ella se muda a la Toscana e inicia su propio taller Y de todas las técnicas que ya había conocido la que más le atraía era la de los sopladores Este arte de soplado le encantaba a ella Pero la técnica que finalmente decidió trabajar fue la del vídeo La principal inspiración para sus más famosas obras Fueron las medusas Llamadas también aguamalas, malaguas, aguavivas O lágrimas de mar, etc. Aquí creo que inconscientemente Ella que tanto contacto tenía con el mar ahí en Toscana Yo creo que encontró en ellas muchas de las características Que conocemos del vídeo O sea, los hermosos colores La transparencia Incluso algunas producen luminiscencia Son extremadamente peligrosas Es muy difícil cogerlas Son maravillosas Realmente son casi mágicas por sus movimientos Todo eso Influyó para que ella se decantara por fundir el vídeo Por todos los detalles Toda la transparencia Y todo lo que ella veía en las medusas Por eso su obra más importante Tiene que ver con estos bellos animales del mar Nunca sobra recordarles El proceso de la técnica de vidrio fundido A la cera perdida Primero ella diseña Luego hace el modelo El cual lo va cubriendo poco a poco con yeso Ese yeso es el que después Va a derretirle la cera que tiene en el interior Hasta que quede totalmente vacío Pica ahora si el vidrio Lo vierte sobre ese molde de yeso Que es el que va a meter ella al horno Para derretirlo Y al obtener ya la pieza fundida Destruye el molde en yeso Y empieza el proceso De pulimiento De brillado A corregir todas las imperfecciones Para tener finalmente la pieza terminada Después de ese pequeño tutorial Espero que ya estén listísimos Para crear Tal como Daniela crea Estas bellísimas esculturas Disfrútenlas muchísimo Y lo detengan en el video Observen tanto detalle Que ella le ha puesto Y el respeto por ese material Tan hermoso Y tan peligroso De trabajar como es el vidrio ¡Gracias! Espero que estén tan aterrados Y fascinados como yo lo estoy De ver esta hermosura de trabajo Vale la pena compartirlo Y denle muchos likes ¡Gracias! Tengan en cuenta que el vidrio Se obtiene de la sílice Y la sílice es un mineral Que ustedes lo pueden aprender a identificar Adquiriendo este libro En Amazon Cuyo enlace les dejo En la parte inferior de este video El comprar este libro Es importantísimo para este canal Porque se sostiene precisamente Y salimos cada semana Gracias a la venta de este libro ¡Gracias! 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 Ahora ya quiero saber cuál es la causa De que los suscriptores no hayan seguido aumentándose Porque de pronto muchos de ustedes no saben Que aún está vigente el concurso para los suscriptores Y es entregarles unas esculturas Cuando lleguemos a la cifra de los mil suscriptores Como ha sido tan lento Vamos a entregar la primera escultura Cuando lleguemos a la suma de 500 suscriptores Les voy a dejar aquí la imagen de la escultura Que vamos a entregar al llegar a los 500 suscriptores ¡Gracias! ¡Gracias! Esta escultura es una obra de arte con todo Creada con materiales encontrados Trozos de vidrio Trozos de metal Arcilla Se llama Aves en formación Y será entregada a uno de ustedes Al completar la cifra de 500 suscriptores Así que inscriban un número de tres cifras En la sección de comentarios Quedará grabado allí Y con ese seguirán concursando siempre Aquí en este canal Por eso deben suscribirse Muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores Y a los fieles suscriptores Por favor ayúdenos a conseguir muchos, muchos más ¡Gracias! 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 No tengo sino palabras de agradecimiento Para todas las personas que se han quedado Hasta este momento del video Han disfrutado de esta hermosísima obra de Daniela Y espero verlos la próxima semana con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias!